Las dolinas son oquedades, en la mayoría de los casos cerradas, de diferente profundidad, que se desarrollan en los materiales calcáreos. Estas estructuras responden a uno de sus dos posibles orígenes, pudiendo ser la disolución de las calizas o bien su colapso, aunque las oquedades también podrían resultar de la mezcla de ambos. Cualquiera de los dos procesos está guiado por las fisuras de la roca, hasta el punto de que suelen aparecer alineadas. Pueden recibir diferentes nombres en función de la región en la que nos encontremos, como celadas, torcas o closas. Cabe destacar que si estos contienen agua en su interior, se denominan cenotes.